Después de meses de esfuerzo y varios cambios en el calendario de la Liga Colombiana, los estadios El Campín y De Techo en Bogotá, Atanasio Girardot en Medellín y Pascual Guerrero en Cali están preparados para recibir los 52 encuentros del Mundial Femenino Sub-20. El partido inaugural y la final se llevarán a cabo en El Campín, mientras que las semifinales se disputarán en el Pascual Guerrero. El de Colombia será el primer Mundial Sub-20 femenino en el que participarán 24 equipos, ya que previamente eran 16 los clasificados, que estarán divididos en seis grupos de cuatro. Con una inversión de casi mil millones de pesos, es decir, unos 247 mil dólares, el estadio El Campín de Bogotá, en el que se jugarán 10 partidos, ya está preparado para ser la casa de la selección colombiana Camerún, Australia y México, que conforman el Grupo A. En el estadio de Techo se hizo una intervención mayor y fueron invertidos 8.100 millones de pesos, cerca de dos millones de dólares, para los 14 partidos que allí se disputarán, 12 de la fase de grupos y dos de octavos de final. Con una capacidad de 46 mil espectadores, el estadio Atanasio Girardos de Medellín viste su traje de gala para recibir la cita orbital después de haber sido sometido a algunas intervenciones en su campo de juego y en las zonas alternas, a adecuaciones en los camerinos, las zonas bajas y de traslado y al mejoramiento de la conectividad y el sistema de sonido. Y por último, el estadio Pascual Guerrero de Cali, cuya principal remodelación fue la del césped. Una máquina tejedora de la FIFA instaló las fibras sintéticas para que la cancha quedara con una gramilla híbrida. En el Pascual Guerrero, que será sede de equipos como España, Estados Unidos, Argentina, Paraguay o Países Bajos, se disputarán 18 partidos, 12 de fase de grupos, dos de octavos, dos cuartos y las dos semifinales.